Al servicio de los derechos humanos se tiene que cuadrar la economía y saludar militarmente. Voy a ser radical. Mire usted, para mí, para ser izquierda, es simplemente tener dos ideas muy claras. ¿Qué son? Una, los derechos humanos, que están en la Constitución Española. Derechos humanos de 1948 y pactos de 1966 que lo desarrollan, empezando por el pacto, el derecho al empleo, a la vivienda, el que la gente tenga vacaciones periódicas pagadas, suena sarcasmo. Y a continuación, eso, y a partir de ahí, ¿qué política hay que aplicar para que eso se consiga? Ya está. No aspiro nada más que a eso. ¿Por qué esta especie de creación mítica de la banca y los mercados como una especie de levia tan vengativo sobre los ciudadanos, cuando son, insisto, mercados regulados por la política? Bueno, eso que usted formula es una exposición académica, que es irreprochable. Ahora vamos a la realidad. 1994, Hans Kiemmeier, presidente del Bundesbank de Alemania. Que sepan los políticos que a partir de ahora tienen que obedecer los dictados de los mercados. Tony Jiden, el mentor de Tony Blair, exactamente lo mismo. Alain Ming, el mercado es el lugar natural de la sociedad, no la democracia. Y así le puedo hablar de muchas citas de gente importante. Realmente quien toma las decisiones son los mercados. ¿Por qué? Porque han conseguido que los políticos y una parte importantísima de la opinión pública crean que esa es la única política económica posible. Y eso no es verdad. Yo parto de un principio. Para mí, que soy del Partido Comunista, pero tengo una propuesta. Lo que se llama Derechos Humanos. Los Derechos Humanos constituyen hoy lo que vertebra Occidente y la cultura, que podríamos decir, más avanzada. Luego, al servicio de los Derechos Humanos, se tiene que cuadrar la economía y saludar militarmente. Voy a ser radical. La política democrática le ordena a la economía por dónde tiene que ir. Y voy a ser más claro todavía. Ustedes tienen la posibilidad de construirse un chalé. Y tienen dinero y llaman a un arquitecto, que es el que sabe construir. Pero ustedes tienen muy claro lo que quieren, ¿verdad? Quiero que el sol entre por aquí, que esto esté distribuido de tal forma. Y una vez que ustedes le han dicho al arquitecto, y dice, señor técnico y sabio, póngase usted a hacerlo. Pues bien, si la directriz es la creación de empleo, la creación de tejido productivo, la política es si la ciudadanía le ordena a los mercados por dónde van. Y si no, fuera. Y además, no estoy, lo digo porque en algunas discusiones, ya estamos, señor Anguita, con la Unión Soviética. ¿Qué pasa con la Constitución Española a la mano? Artículo 128, 129, 130, 131. Es decir, cuando en un país la propia Constitución entra en contradicción con la política que se hace, eso está muy mal. ¡Gracias!